Dentro del mundo musical, ¿qué representa Asturias? Asturias tiene un prestigio yo creo que bien ganado. Lo que pasa es que hay una renovación generacional, si sabes a lo que te quieres referir, como pasa también en Glicia, pero hay una generación que trabaja la música de manera completamente diferente. Por ejemplo, también presentamos en la línea de lo que veíamos de las diferencias. Por ejemplo, un dúo de guitarra eléctrica y voz con pandereta. Un dúo totalmente improbable. Ahí está. Por ejemplo, hay grandes clásicos que sería el equivalente, llamando todo a las distancias de Miadueiro, porque Miadueiro es un grupo en el origen de muchas cosas, de casi todo. Yo diría en el foro español en general. Y Andi Kubel, acaban de sacar el disco, y por fin, sacaban un disco después de 20 años. Yo fui su productor durante muchos años. Sí, sí, fui su productor. Todos los discos anteriores los produjo yo. Yo tengo varios, por eso. Verás mi nombre. Pero este por fin ahora, que ya después de 20 años, volvieron al curro y ahí están. Hay distintas formaciones. Y yo creo que, como pasa en todos los sitios, están buscándose muchos músicos. Y hay una nueva generación que llega. Y yo creo que hay una nueva generación que va un poco más al terreno, que defiende también un vínculo con, por ejemplo, con las fiestas de noche, que son... Y no lo ocultan, porque además es imposible ocultar. Siguen los festnots, de alguna manera, juntan a la gente y tal. Yo creo que Asturias juega todavía un papel importante. Y que tiene muchos músicos. De hecho, este año presentamos el EAR, que es ese dúo. Luego, un grupo de folk muy contundente. Luego hay un trío donde está Solís Romero, pero también Marcos de Asturias, Marcos García, creo que es, que toca el acordeónico junto con un escocés. Es decir, que realmente Asturias tiene un vivero grande de músicos. Somos menos, en Galicia, para empezar, somos un cuarto, pero hay una nueva generación que llega. Y además, y bueno, tú lo dices, ¿por qué hay este vínculo y esta insistencia en hacer venir bandas? Entonces, hay una identificación total con esta música que está nuestra, que está dentro de nuestra concepción de la música actual en Asturias.